Desde ya hay toda una serie de iniciativas que nos han informado que se están cubriendo con recursos nacionales y después, bueno, en el cuadro de una campaña electoral express, es obvio también que el gobierno está volcando cuantiosos recursos para este tipo de actividades en clave de campaña electoral. Hemos tenido los actos de la semana patria del 25 de mayo, hemos tenido otra serie de iniciativas de características culturales vinculadas también al turismo que han insumido una cantidad de recursos muy importante y nosotros entendemos que esto es parte de una campaña electoral del gobierno que se ha sumado a otras medidas que ha tomado recientemente como el pase a planta, como la titularización de los docentes, como una línea de crédito para las pymes y lo que queremos llamar la atención es que, digamos, toda esta erogación que se está haciendo en estos momentos se va a tener que pagar después de las elecciones el gobierno que asuma porque recordamos a la población que la provincia cuenta con un presupuesto que ya antes de contar todas estas nuevas erogaciones, estos nuevos gastos, tenía un déficit de más de 4.000 millones de pesos y esto va a ser y va a obligar al próximo gobierno a tener que meter clavijas de ajuste, medidas de ajuste, medidas para recuperar lo que está otorgando en función de hacerse con la reelección el gobierno provincial. Bueno, no han subido a la página lo que han sido los costos de estos gastos, pero sumado a toda una serie de gastos de obras que son de la provincia, que son con el presupuesto provincial pero que objetivamente funcionan como parte de la campaña electoral del oficialismo, creemos que después del 9 de junio y después de que asuma el gobierno, después de diciembre, se va a tener que hacer cargo el nuevo gobierno y afrontar una situación mucho más explosiva en términos del déficit de recursos y los que van a tener que pagar nuevamente los platos rotos en un cuadro de recesión económica, de despidos y de pérdida del poder adquisitivo van a ser nuevamente los trabajadores jujeños.